Te haré una pregunta, ¿crees en las casualidades? ¿O por otra parte eres de los que dice que todo se deba al destino y que las cosas pasan porque así estaba escrito que pasaran? Lo cierto es que si crees en una cosa o en otra, nuestras vidas están llenas de esos y si, y si no hubiera ido a aquel lugar, y si no hubiera dicho esto o aquello, siempre tenemos pensamientos referentes a si haber dicho o hecho algo hubiera cambiado el rumbo de nuestras vidas y muchas veces nos arrepentimos de las cosas que dijimos y otras sentimos alivios por no hacerlas. Y precisamente el caso del que te hablaré hoy está lleno de decisiones y de increíbles casualidades que salvaron a un hombre de la pena de muerte. Si quieres saber esta increíble historia, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Pero antes de empezar con este caso quiero pedirte que te suscribas al canal, ya que así me ayudarás mucho a seguir trayendo más y mejor contenido, así que dale, suscríbete. En agosto del 2003 Juan Catalán, un padre de 24 años, se dirigía junto a su novia al negocio familiar de metalurgia en donde trabajaba junto a su padre. Pero nada más llegarlos detuvo una camioneta de la que se bajaron varios hombres armados, que le apuntaban a Juan, quien desconcertado no sabía qué pasaba. Pronto Juan fue reducido y esposado y llevado a la estación de policía y no sería hasta horas después de estar en la estación que un par de oficiales le informaron que fue arrestado por la muerte de una joven de 16 años llamada Marta Puebla, quien fue asesinada a tiros afuera de su casa en Zumballi, en California. Las pruebas que se tenían en contra de Juan era que Marta había testificado en un caso de asesinato de una pandilla en donde el hermano de Juan, Mario, fue acusado y condenado. Además de esto, un retrato hablado que es idéntico a Juan lo ponían como el primer sospechoso del asesinato de Marta. Juan dijo que era inocente de este crimen y él quería que lo pusieran a prueba de un polígrafo, detector de mentiras, pero se lo negaron y aunque él no encajaba con la descripción del asesino que dieron los testigos, lo mandaron a la cárcel igual para que esperara un juicio por asesinato capital. Lo que de ser encontrado culpable sería condenado a la pena de muerte. Aparte de lo anterior dicho, la fiscal del caso Bert Silverman, quien era conocida como la francotiradora porque le gustaba elegir a la gente que terminaba en la pena capital y quien además nunca había perdido un caso antes. Con este panorama siniestro y desolador, el futuro de Juan parecía perdido, pero en ese momento Juan recordó que un amigo suyo había trabajado con un abogado, el cual decía ser muy bueno, así que se puso en contacto con este. El abogado era Todd Melkin, quien aceptó el caso de Juan. De inmediato Todd se puso a repasar el caso de Juan y los detalles de la acusación y si Juan tenía alguna coartada el día y la hora en que Marta había sido asesinada. Al recordar junto a su novia que había hecho el día 12 de mayo, día de las madres, su novia cayó en cuenta que Juan había ido a un juego de los Dodgers junto a su hija de 6 años. Con esta información el abogado de Juan comenzó a observar las filmaciones del partido, intentando ver si su cliente había sido capturado por las cámaras, pero no tuvo éxito con esto. Aún así trató de contactarse con las personas encargadas del estadio, quienes estuvieron dispuestas a ayudar. Así uno de los encargados del estadio le dijo al abogado que en el estadio había una cámara de seguridad especial que filmaba la mayoría del estadio. El abogado pudo tener acceso a dicha cámara y después de buscar por horas a Juan en la parte donde ésta había estado, logró encontrarlo, pero lamentablemente la imagen era de baja resolución y para poder probar la coartada de Juan necesitaba que se viera claro su rostro. Así Juan y su abogado volvían al mismo punto en donde estaban antes. Ahí fue cuando Juan recordó ver algo inusual esa noche en el estadio. En el medio del juego él fue a comprar golosinas con su hija, pero cuando intentó volver a su asiento un grupo de guardias lo detuvieron por un momento y luego lo dejaron pasar. En ese entonces Juan observó un par de personas siendo filmadas por un equipo de camarógrafos. Esta descripción le sirvió a su abogado para investigar más acerca de quiénes eran esas personas y si tenían material que pudiera probar la presencia de Juan en el estadio. Luego de consultar con varios técnicos que trabajaban en el estadio esa noche, su abogado descubre que la gente que aparentemente vio a Juan esa noche era el equipo de filmación de una serie, Curgeon Entusiasta, protagonizada por Larry David, co-creador de Zenfield y transmitida por HBO. El abogado se comunicó con la producción del show, los cuales le dan acceso a las filmaciones de esa noche. Así de nuevo Juan tenía una pequeña esperanza de salvarse, y digo pequeña porque Juan debía aparecer en dichas filmaciones en una imagen clara para poder demostrar que él se había encontrado en el estadio junto a su hija ese día. Sin embargo después de revisar varias horas de video el abogado casi perdió la esperanza, hasta que en una última cinta y contra todo pronóstico logra descubrir una imagen nítida de Juan en el estadio, el día y la noche del asesinato de Marta, yendo a su asiento con su hija. Todo parecía estar claro para la defensa de Juan, ya que las imágenes confirmaban su coartada, sin embargo la línea de tiempo no coincidía, el asesinato había sido cometido a las 10.32 y el juego de los dojos había terminado alrededor de las 9 de la noche, por lo cual era posible que Juan estuviera fuera del estadio a esa hora. Y así de nuevo Juan volvió a perder otra chance de salvarse de la pena de muerte. Aún así el abogado de Juan no se dio por vencido, y decidió investigar más a fondo para poder presentar más pruebas de la inocencia de su cliente. Y esta vez sería la novia de Juan y madre de su hija quien sería vital para salvar a Juan, ya que esta recordó que Juan le hizo varias llamadas desde el estadio, y una de estas fue alrededor de las 10 y cuarto, lo que serviría para demostrar que Juan se encontraba a esa hora aún en las inmediaciones del estadio, lo que comprobaría su inocencia, ya que no podría haber cometido el crimen gracias a que el lugar de la muerte de Marta estaba bastante retirado del estadio. Así con un último esfuerzo, el abogado contactó con la compañía de telefonía Nextel, para poder determinar la ubicación de la antena repetidora de la cual salieron las llamadas que había hecho Juan, lo que serviría para determinar en qué localidad se encontraba el acusado a esa hora. De esta manera se supo que la antena se encontraba a poco menos de un kilómetro del estadio de los Dodgers, lo que confirmaría la cortada de Juan al completo. Ya con todas estas pruebas, la jueza Leslie Dunn decidió terminar el caso, confirmando la inocencia de Juan, quien después de seis meses de estar encerrado podía lograr y demostrar su inocencia, saliendo al fin de la cárcel y pudiendo reencontrarse con su pequeña hija y su novia. Juan además agradecía enormemente el esfuerzo y dedicación de su abogado, quien puso todo de sí para poder liberarlo. Juan recibió 320 mil dólares al demandar a la ciudad de Los Ángeles y a su fuerza policial, que cabe decir que demostró que hubo muchas inconsistencias con las acusaciones contra Juan. Respecto al asesinato de Marta, se supo que había sido cometido por cuatro hombres armados, hombres que fueron encontrados meses después y puestos en prisión. Después de este suceso, Juan, quien nunca había visto la serie, que demostró su inocencia, se volvió seguidor de la misma. En el año 2017 se realizó Long Shop, un documental de Netflix que narra el caso de Juan, documental que estuvo nominado a Mejor Contrometraje por la Asociación Internacional de Cortometrajes y estuvo nominado a los premios emis por noticias y documentales. Y así amigos termina este increíble caso lleno de casualidades sorprendentes, que te hacen pensar muchos, ¿y si Juan no hubiera ido el día de las madres al estadio? ¿Y si dicha serie no se hubiera grabado ese día a esa hora y justo en el lugar donde estaba Juan? En fin, si alguna cosa hubiera cambiado ese día probablemente había terminado todo con un hombre inocente condenado a muerte. Si el video te gustó no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.